Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Godzilla vs Kong, la próxima película del MonsterVerse que tiene planeado su estreno para noviembre de este mismo año, 2020. Así que bien, en este vídeo vamos a comentar algunas de las declaraciones más recientes del director de la película. Declaraciones que nos dan ciertas pistas sobre varios elementos que veremos en esta cuarta película del MonsterVerse. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar ponte cómodo, coge una bolsa de palmitas y disfruta de este vídeo de Godzilla vs Kong. El director de Godzilla vs Kong, Adam Winhart, conocido por dirigir la adaptación cinematráfica de Death Note en Netflix, ha comentado varias declaraciones en el último número de la revista DSFX, una revista especializada principalmente en cine. Pues bien, en este último número hemos tenido varias informaciones sobre Godzilla vs Kong y entre las declaraciones de Adam Winhart podemos destacar las frases diciendo, muchos monstruos volviéndose locos el uno al otro y la cuarta entrada en el MonsterVerse quiere tus lágrimas. Con estas declaraciones de Adam Winhart comienzan ya las especulaciones. Y es que ¿a qué se refiere con muchos monstruos volviéndose locos el uno al otro? Gracias a esta declaración sabemos 100% seguros de que además de Godzilla y Kong aparecerán más monstruos en esta película del MonsterVerse. Pero ¿qué monstruos además de los dos protagonistas podrían aparecer en Godzilla vs Kong? Y es que no podemos olvidarnos que en el final de Godzilla King of the Monsters pudimos ver a Godzilla proclamarse como el nuevo rey de los monstruos, apareciendo en la escena final varios titanes como Begemoth, Silla, un mutuo hembra y Rodan, así que es bastante probable que estos titanes vuelvan a aparecer en Godzilla vs Kong. Aunque también podríamos ver algunos otros monstruos como Methuselath, el cual apareció brevemente en Godzilla King of the Monsters o alguno de los 17 titanes que fueron descubiertos para los eventos de Godzilla King of the Monsters. Y no podemos olvidarnos que gracias a la filtración de los juguetes y figuras de Godzilla vs Kong, podemos saber que Mechagotchilla aparecerá en esta película, haciendo su primera aparición en el MonsterVerse. Y es bastante posible que esta versión robotizada del lagarto radioactivo sea el villano principal de la película y el enemigo a vencer, tanto por Godzilla como por Kong. Además de Mechagotchilla, otra criatura que se filtró gracias a los juguetes y figuras son los Skullcrawlers, los cuales fueron estos reptiles con dos patas que fueron los principales antagonistas de la película de Kong Skull Island. Y a pesar de que lo más posible es que no veamos la aparición de ningún alfa Skullcrawler en la película, ya que no podemos olvidarnos que este fue derrotado por Kong, muy posiblemente tendremos la aparición de pequeños Skullcrawlers en la isla calavera. Otro monstruo que podría aparecer en Godzilla vs Kong, aunque menos probable en mi opinión, es el Kamasots, el cual es este titán con forma de murciélago que aparecerá en el cómic precuela de Godzilla vs Kong, un cómic que se desarrollará en la isla calavera y que tendrá a King Kong como protagonista. Repito que es poco probable que veamos a este titán en Godzilla vs Kong, ya que ningún monstruo que haya aparecido en algún cómic del MonsterVerse ha aparecido o tan siquiera ha sido mencionado en alguna película del MonsterVerse, así que dudo bastante que el Kamasots tenga alguna aparición o tan siquiera sea mencionado en Godzilla vs Kong. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la cabeza de King Ghidorah que fue arrancada por Godzilla en uno de los tantos enfrentamientos que tuvieron estos dos titanes a lo largo de la película, y que fue comprado por Aaron Jonas, el líder de la organización bioterrorista que vimos en la película de Godzilla King of the Monsters. Y esta cabeza de King Ghidorah muy seguramente sea utilizada para fines terroristas y dé lugar a la creación de una nueva criatura que pueda aparecer en esta película, pueda ser la clave para crear un Mecha King Ghidorah o incluso puede ser parte de la creación del Mecha Godzilla que veremos en esta película. Por supuesto no sabemos qué monstruos o cuántos aparecerán exactamente en Godzilla vs Kong, pero teniendo en cuenta que esta película sea el final entre comillas del MonsterVerse, es bastante lógico pensar que se incluirán bastantes titanes para que la película sea lo más épica posible. Sobre la segunda declaración del director sobre que esta película quiere que derramemos algunas lágrimas, seguramente se refiere a que Godzilla vs Kong contará con algún momento o algunos momentos emotivos bien planteados. Muy seguramente para los titanes ya que los personajes humanos dudo que sean mucho de nuestro interés. Y sí que es cierto que todas las películas del MonsterVerse han tenido sus momentos emotivos. Por ejemplo en la primera película de Godzilla tenemos la muerte de Joe Brody, en Kong Skull Island tenemos el hecho de que Kong está solo, siendo el único de su especie, y en Godzilla King of the Monsters tenemos la muerte del Dr. Sarisawa, el cual muy seguramente sea el momento más emotivo de todas las películas del MonsterVerse. Y para terminar con este vídeo de noticias de Godzilla vs Kong, tenemos el hecho de que algunas filtraciones señalan que según las proyecciones previas a la película para un público especializado y seleccionado, vamos a tener en Godzilla vs Kong la escena icónica de Kong utilizando un árbol para enfrentarse a Godzilla. Haciendo por supuesto una referencia más que obvia a la película original de King Kong vs Godzilla del año 1962, aunque la escena no será tal cual como en la película clásica de la Toho. Y es que según varios espectadores que ya vieron material de la película en las proyecciones previas, señalan que la escena no se desarrolla de la misma manera. El asentimiento será más sutil ya que Kong simplemente arroja un árbol como una lanza a la cara de Godzilla, y en realidad no lo golpea en la garganta. Además, no podemos olvidarnos que Kong ya hizo este en la película de Kong Skul Island cuando lanza un árbol hacia uno de los helicópteros que estaban lanzando bombas en la isla calavera. Este Godzilla además no dejaría que Kong se acercara lo suficiente de todos modos. Así que personalmente me gusta bastante que tengamos referencias a la película clásica de King Kong vs Godzilla en esta nueva versión del enfrentamiento entre los dos monstruos más famosos de todos los tiempos. Pero bueno mis queridos compañeros de Youtube, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué opináis sobre Godzilla vs Kong y si tenéis ganas de verla o no tenéis ganas de verla. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!